Bueno, pues te voy a presentar Antes que todo, gracias a la banda A ver, ¿qué estás leyendo, güey? Estaba viendo cuál voy a ver al rato Santo y Blue Demon contra los monstruos La Descalza Santo en el tesoro de Drácula Vampiras ¿Eso dónde sale o qué? ¿Dónde se ve eso? Pues en YouTube, yo creo, ¿no? Ah, va Bueno, pues para la banda que no conoce este personaje Estamos hablando de John Aguilar Considerado por muchos, no por mí, tan neta Bueno, sí también Uno de los patinadores más respetados De las transiciones de este país De la segunda etapa del skate mexicano Ahorita le preguntaré algunas cosas de su origen Pero no diría el mejor Porque nos van a brincar encima la banda de Jalisco Y siempre ha sido una disputa muy fuerte Hay grandes patinadores muy respetables en Jalisco De aquella época Y de la época actual, ¿no? Es que era... Cada lugar tenía su propia escena, ¿no? Exactamente Entonces no podíamos decir que hubiera uno Que fuera el mejor de la historia No, no, no Uno de los grandes, la neta Entonces, este... Un patinador muy respetado Muy reconocido Por todos los que lo conocen Que son un buen ya ahorita De la nueva escuela También hay buena banda que lo conoce Entonces, John Aguilar Pues muchas gracias por aceptar esta entrevista ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, bien Pues aquí, este... Viendo el drama, ¿no? Del YouTube Que la neta sí estaba así de... Y aparte, bueno El... No sé O sea, la patinada está chido Pero lo que es la... La política y todo eso Pues está... Es un show, ¿no? Como muchos... Otros deportes Oye, pero siempre ha habido Digamos, este... Yo diría Esta controversia En relación a los resultados Unos tienen un punto de vista Otros tienen otro punto de vista Muchas veces Va en base al estilo Lo que a cada quien le gusta Y el que le gustaría Que ganara En general, ¿no? Por la forma de... De patinar Pero Ahora ya tiene otra perspectiva El skate competitivo Claro Es que mira O sea Si... Si esto no Fuera Este concurso Por ejemplo Fuera un puntaje Para las olimpiadas O... O... Bueno, en este caso Para Tokio Creo que el ambiente sería Sería muy distinto ¿No? O sea, sería Pues... Como una onda ex-games Más o menos Por así decirlo Pero... No sé Sería No sé Otra vibra ¿No? Me imagino O sea, siempre sí Todo competitivo Y quieren ganar Y todos quieren ¿No? Tener el podio Y eso Pero la tirada Es que es Esto es Hacia los Los olímpicos ¿No? Ya es otro nivel De interés Ya no nada más Es el interés Sí, es otro nivel De interés O lo patrocina Y creo que lo más difícil Para... Bueno, en mi opinión Creo que para Para el jueceo Para calificar ¿Qué estándares O qué trucos Que tienes que hacer Para que Un... No sé Un juece olímpico ¿No? ¿Cómo categorizas Por ejemplo Este... No sé Un deporte Volleyball Son tantos equipos Y juegan Y ya el puntaje ¿No? Pero... Este... No sé Es grima ¿No? ¿Cuántos puntos Le toca uno al otro? Se miden fácilmente Fácil Este... ¿Cómo se llama? Pentatlón O este que hacen en nieve Que este... No sé Snowboard No, 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 no Ah, ya, ya Son tres Tres, cuatro disciplinas En... Sí, sí Este... Que es como triatlón En... Triatlón en la nieve ¿No? No me acuerdo El pentatlón Campo traviesa Y... Campo traviesa Es el rendimiento físico Y después... El tiempo El tiempo Eh... Con tu rifle Tiras este... Ciertos este... Este objeto Este... Targets ¿No? Objetivos Después vas Y después es un downhill O sea Obviamente eso Cuenta tiempo Rendimiento físico Puntos de los que le pegas Con tu rifle Y esas chingaderas ¿No? Pero... Ahora aquí en el skateboard Como... Ni modo que digan Ay, pues Drop in Tienes que hacer un smith grind Y después Un madonna Este... Y dependiendo del estilo Que hagas el madonna O frontside grind Bueno, ni el frontside grind El frontside grind ya es... Ya ni es truco Ya ni es truco No es como un cera Pero ya si le mueves tantito Le haces... Ya te cuento Una jiribilla Ya cuenta ¿No? Porque le está metiendo Acá de crema Sus tacos ¿No? Y todo Pero... ¿Cómo jueces eso? ¿No? ¿Cómo jueces eso? Para un nivel olímpico Entonces se me hace Muy difícil Juecear eso ¿No? O sea... ¿Qué requeriría un juez Para... Para juecear eso En el más alto nivel Que no vimos ahora? Pues... Bueno... ¿Qué requeriría un juez? Pero aparte... Para los... El comité olímpico ¿No? ¿Cómo van a categorizar? O cómo van a... O sea... ¿Cómo juecear? Para... Para skateboard ¿No? En este caso Lo que es este... Park Porque en street Pues sí, también es un poco difícil Pero... Sabemos que street Es un poco más técnico Por así decirlo Este... Un poco más... Este... No sé... No sé cómo decirlo Este... Puedes programar tu rutina Es más de apreciación ¿No? Bueno, tú como rider Puedes programar tu rutina Pero tú como jueces Tu rutina de street ¿No? Voy a hacer esto Pum, pum, pum Y tal Pero es lo mismo ¿Qué les vas a decir A los streeteros? Ah... En algún momento En algún momento Tienen que hacer Un switch crook En el riel que quieran Pues no O sea... No hay requerimiento Se me hace muy difícil Que juecen en un nivel Olimpí... O sea, ¿cómo vas a juecear El skateboarding Para las olimpiadas? ¿Sí me explico? Tendría que tener Tendría que tener El más alto nivel De experiencia En el skate Y en el jueceo Los jueces Sí, sí, el jueceo Pero también Ah, ¿qué tienen que hacer? ¿Una rutina? ¿Cómo... Como patinaje en hielo? ¿No? No hay forma Se echó una triple jiribilla Con... Acá machincuepa, ¿no? Sí, sí Ok, o sea, es tanto Pero en el skateboarding Es tan espontáneo O sea, es tan espontáneo Que entra el estilo Entra... No sé Hay... De trucos No puedes hacer un boneless chiquito A un boneless Y dices Ah, no mames O sea, no sé Sí, lo toman en cuenta Y el sistema Se supone que debe de tener Esta... Esta... Esto que tú dices Lo deben... Lo tienen en cuenta Se supone que lo tienen en cuenta Lo que es el estilo La velocidad El uso de la pista La dificultad Y la creatividad, ¿no? Y todo eso Lo tienen que englobar En un... En una calificación general Por la ronda Que les da ese puntaje Entonces La experiencia que se tiene Utilizando sistemas Por lo menos Lo que hemos visto en México Utilizando el sistema De The Border Era que A medida que van avanzando Las rondas Los jueces se van sintonizando En su apreciación Es decir Los jueces Haz de cuenta Son cinco jueces De los cinco jueces Se elimina la más alta Y la más baja Y se... Y se promedian Se suman Se promedian las tres Las tres se promedian Las tres calificaciones Que restan Esto nos da Un promedio más cercano A lo que es la apreciación General de los jueces ¿Ok? Ahora Eso no se vio En el... En la controversia Que existe ahorita Que creo que sí Hay que ponerle Todos los reflectores Porque estamos hablando Del último evento Clasificatorio Rumbo a Tokio Y ese nivel De consistencia En la apreciación No se vio En varias de las rondas De la semifinal Y sobre todo En la ronda Del Tom Sharp Si estás de acuerdo De hecho tú fuiste Aquí debo decir algo Me aburrió el hecho De tener que esperar Horas y horas Y horas Tú eres más hardcore Que yo Porque yo no Yo no me quedé A ver las de Lo que faltaba De la semifinal Dije Ay Ya Y hubo como Tres horas de lluvia Y luego regresaron A la competencia Y la historia Cambió radicalmente Yo ya Y me desconecté Hasta que tú Me mandaste el video Por eso es que Me interesó Invitarte a hacer Esta conversación Cuéntanos Cuál fue tu percepción Primero Que fue Lo platicamos Y luego lo vemos O medio lo platicamos Mientras lo vemos Pues lo podemos ver Y ya después Lo comentamos Para estar interrumpiendo Entonces yo Nos voy a compartir Desde su pantalla La primer pasada La segunda pasada De Tom Sharp En semifinales Que es la que da El origen A esta controversia Ok No vamos a analizar Todas las pasadas Porque obviamente Si una Que es la muestra Más clara Que fue la de Tom Sharp Nos da esta Incongruencia En los puntos de vista Con las otras rondas Tan solo con la ronda previa De este ¿Cómo se llamaba? Este morro En que está antes Sí Este Ya se me olvidó Yo ya te la You know Cody you know No era el otro Este No no Este Ty 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 Page No este Jay Adams Ya se me olvidó Bueno Bueno Se vio un switch Oli Frontside Que Olvídate Ponte la ronda La segunda ronda Del Tom Sharp Compátenos tu Compátenos tu pantalla Por cierto Ahí tengo Tengo varias ruedas Ty Page Varios juegos De las ruedas Para alguien que quiera Y que sea verdadero Apreciador Te voy a guardar unas Entonces Que son de tu época Las Ty Page Ahí está Ahí está Ahí tenemos La segunda No pero es la primera No No es la segunda No es la primera En la siguiente pestaña Está la segunda Vela Sí ve ahí está Antes Ok Aquí está Ahí está Tom Sharp Su ronda Échala Va Jaggeriton es el que Estaba Jaggeriton Jaggeriton Ese mi Jaggeriton Fíjate ahí Tails Tails Ahí un Smith Stull Arriba Vela 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 540 Y acá se despio Honky Flip Indy Fue Flip Indy Stale Frish Acá Es cada testoso Acá Y este Tiqueado Y este Otro Frontside Grind Un Oli Tiempo Ya Ya cuando voló Fue el tiempo Ok Hasta ahí Hasta ahí Páramela por favor Luego 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 aquí La La controversia Viene Tres horas después Tres doritos después Acá Viene la controversia Ahí está La tercera ronda Ojo La ronda Déjale la anterior Hasta cuántos puntos Le dieron Para que se vea Por favor Ahí Para añadirle drama A esto Cuántos puntos Después de que analicen Y todas estas cosas Cuántos puntos Le dieron ahí Qué trucos hizo Pesados ahí Hizo el Tail Slide El Feeble Frontside En el Corner Feeble Frontside En el Corner Nada más El 540 De Tail Grab Y el Flip Indie Y el Flip Indie Flip Indie En el Corner De hecho De hecho En su primera ronda Hizo un Switch Oli También Que no hizo en esta Por ejemplo Hizo los mismos Mira Ese Tail Grab Es el único Que está pesado Para el nivel De calificaciones Que vimos En lo que fue La final Esta ronda Era como Para haber quedado En último lugar ¿Estás de acuerdo? Sí O sea Fíjate Ahí está el Kick Flip Ahí Aquí viene la diferencia Hay que notar Ese Kick Flip Indie Frontside View En el Corner Eso Ok Ahí viene la calificación Del Tom Sharp ¿Cuál fue? 76-11 ¿Su primera calificación ¿De cuánto era? No Marco Ahí viene Dale para atrás tantito Dale un click para atrás Con el Así Un mini Ahí La primera ¿De cuánto fue? 75-90 75 Entonces hubo 21 décimas 21 décimas De diferencia Por sobre la anterior Y en la anterior Hizo los mismos trucos Pero con un Switch Oli Desde mi Aunque hubiera estado Todo sketchy Para mí un Switch Botando del Volando arriba del Coping Está súper difícil Aunque haya sido En la parte que es Mini Ramp No tenía Corner Es una cosa Muy perra Muy perra Bueno entonces Ahora sí Muéstranos La ronda La tercera ronda Del Ahí Ahí no Pero no me agarres Desprevenido Ahí no estaba todavía En las semifinales Ah bueno Aquí estaba en noveno lugar ¿No? 76-11 Noveno lugar A ver Ahora sí Suéltala Que ya sabe caminar Suéltala Y dejas correr el video Porque está súper divertido Ahí está su calificación Y conste que no es que seamos revoltosos O que yo esté queriendo armar aquí Pancho Pero creo que hay que poner El punto sobre la I Está muy listoso Ahí está repitiendo la dosis Tail Slide Smith Soul Tail 540 Estuvo más machín este 20 segundos Ahí va Oh Ahí le metí un Un Variable Flip Correcto En lugar de Flip Fue Variable Flip Fue la diferencia Tail Fish Tail Fish Tail Side Corners Front Side Blonde Es muy Oh Es un truco de mini ramp Ya había sonado El El reloj Ok Pero hizo el Variable Kick Clip En el corner Ok Ahora vamos a ver La calificación Aquí es donde se pone Interesante la cosa Fíjate Fíjate ahí Como En esa escena Viene Tom Sharle Y este carnal Él está decepcionado Él sabe que estuvo Fea su pasada No está súper alegre Él sabe Él sabe que no la rompió Ahí están los compas De Brasil Los brasileños Que van a entrar en escena En un momento más Y aquí viene la cosa Más interesante Es decir Si hizo una ronda Mejor que la anterior Con la variación Del Key Flip Variable Exactamente Está cabrón Si está cañón Pero es de mini A wall Es de mini A bank Si ese Variable Flip Lo mete en el Wall Ride En la transición Con vertical Se lo lleva sin problemas Pero no fue así Es un truco de mini ramp De todos modos Tiene Tiene su dificultad Dificultad No manches Y de hecho Nadie No he visto a nadie Más que lo hiciera Así Ok Correcto Y tiempo Entonces fue antes De que hiciera el Disaster Backside Disaster River Que hacías tú en la mini ¿No perro? Sí Hace Bueno Ya llovió Bueno ahora vamos a ver Las reacciones de todos Ahí no pasaban nada Eran compas Mira le dijo Ahí te va la tercera Es Pedro Barros Está de espalda Ahí están las calificaciones Páramelo Ahí Páramelo Ahí Ok ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos Ok Entonces La ronda 3 7705 O sea la diferencia De la De la segunda ronda ¿Qué fue? El ¿Cómo se llama? Variable La segunda ronda Fue un Flip Indie Ah y el El Blonde Frontside Ajá Pero los dos Los dos son trucos De mini ramp Desde mi punto de vista Si está muy perro Porque es Tom Sharp Es que Es que digo Ya no se categoriza Como mini ramp ¿No? O sea es simplemente Es un transversote Si quieres Party Y la variación De los trucos Ahora cuéntame Tu experiencia En esa diferencia De trucos Bueno En esa diferencia De puntos Ya vimos De trucos Si es más Pero Rebota ¿Cuánto fue casi? Fue un punto de diferencia Si casi un punto Y nada más La única variación Fue este O sea fue repetitivo Casi todo Y la única variación Fue el Key Flip Este El variable No en el hip Ok Ahora vamos a ver Vamos a ver La diferencia es mínima Entre ronda y ronda Entre ronda y ronda Ok Está perrona La ronda Pero es mínima La diferencia Pero es mínima Y la verdad O sea Nuevamente O sea Como que su ronda Fue de seguridad ¿No? Ok Ya tengo esto No voy a Ajá Igual hice el Variable Key Flip Pero Pues no fue No fue algo Que dijeras Bueno O sea Me voy a arriesgar A No sé Un Bueno El 540 Teograf Está Está Es de mucho Respeto Sí Pero igual Igual Una o dos Variaciones más No sé En alguna pared ¿No? Para Para Darle un poco Más de sustancia ¿No? A su ronda Ok Ahora deja Correr el video Y vamos a ver En qué posición Queda Con ese Punto Que desde el punto De vista De todos Será complicado Fíjate Ahí deténlo Por favor Para no ser Demasiado Explícitos Ahí está A ver Cuéntanos Qué es lo que pasó Aquí Ok Entonces aquí Se quedó En 7705 Y Ya no sé Si el Tate Crew Que era El que Fue antes Que él Ajá ¿Te acuerdas? No sé El que fue Antes Fue el Jaggeritón No Jaggeritón Ah perdón Ya No Es la edad Ya es el Alzheimer Se me encima El alemán Ok Entonces aquí está En 77.05 ¿Cuál es tu perspectiva De esto? Sin ver lo que sigue A continuación Antes de ver lo que sigue A continuación Bueno Obviamente El puntaje Es Está Bajo A comparación De A ver Déjame ver Porque está El morrito Gabin Bueno Está pesado El Sion Rai Pues también O sea Pasados de lanza ¿No? Este Híjole Esta La 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 comparación De Corey Juno Y Tom Scharr O sea No sé si viste Las de Corey Juno Las Las anteriores Sí Ya no vi Después de la lluvia Vi Antes de la lluvia Este Pláticanos ¿Qué fue lo que viste? Pesado ¿No? O sea Pesado Más variaciones Y obviamente Bueno Los trucos Estilo Este Los que hace Corey Juno Pues algunos Nadie los hace ¿No? O sea Los Frontside Barslides De Larguísimos De 3 metros Así Como si nada Pues Pero si tuvo Varias caídas ¿No? Obviamente Pues eso Eso te va a afectar No sé Y obviamente Se ve aquí Todo el dominio Este Gringo ¿No? Americano En todo lo que es el panel Porque en este caso Si Si no me equivoco Los brasileños Ya Ya pasaron ¿No? Ya están Ya pasaron A las Este A las Olimpiadas Ya Ya De hecho Están más Calificados Que los O sea Si es que hicieron Pues no hay necesidad De De Participar ¿No? En este caso Pedro Barros Y los demás Ok Ahora quiero preguntarte Si desde tu punto de vista Está justificado Ese punto Casi un punto De diferencia Entre las dos rondas Como para generar Un punto de diferencia Para quien está viendo esto Es una mejora muy notable En los trucos Si Pero ¿Se justifica? No sé Yo creo que Yo O sea Un punto Hizo 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 el truco En el mismo lugar Con una variación Por así decirlo Leve Pero Yo Yo hubiera aumentado No un punto O sea Igual menos Ok Bueno Ahora Deja Deja Correr el video Bueno Nada más cabe mencionar Porque todo Fue lo mismo Todo fue lo mismo Nada más fue la variación Lo mismo Y se hizo el front blunt En el Pero fue en la parte más baja De De la transición ¿No? Que es como Vamos a decir como mini rampa Pero un poco más alta Pero de todos modos Para estos cuates Pues es así como Como una banqueta De calentamiento ¿No? Así Bueno Ahí ya Pedro Barros Ya está diciendo Chale ¿Qué pasó? Ajá O sea Y quedan cuatro Que creo que Todos eran brasileños O los tres Quedaban tres brasileños Que son ellos Los que estamos Viendo ahí Vemos a él Pedro Quintas Y vamos a ver Y vamos a ver lo interesante Mira Ahí ya tenían un diálogo ¿No? Ah no Ya desde que vieron La calificación De Tom Char Se ve que Pedro Barros Empezó Bueno Todo el diálogo Que tenían Y así Ni siquiera se abrochó El casco Pedro Quintas Que es una cosa Mira ahí Mira ahí Se vinta unos Tic Tacs Como el sombra Un saludo al sombra El sombra Para quien no lo conoció Es un freestylero De la época De los ochentas Muy respetado Legendario Que ahorita está en España Anda en España El sombra Bueno Ya tiene rato Viviendo en España Un saludo a toda la banda De la primera etapa Del skate De los setentas Y por ahí anda Bueno Ese fue su ronda ¿No? Ahí dijo Ahí se ven Todos así ¿Qué pasó? Mira el Tom Char Le aplaude Hice uno menos Él ya no me Ya no me representa Riesgo Con eso No creo que me gane Mira el Pedro Quinta Se burla en la cámara Aplica sus Y mira Es que me encanta Pues es que Creo que ya Ya es O sea La comunidad O bueno O sea Todos los patinadores Obviamente Todos estos cuates Llevan patinando Competitivamente Años Pero también Fuera de De la competencia Patinan Juntos ¿No? Son banda Son banda O sea Son Entonces O sea Para ellos sí ¿No? Las olimpiadas Pues sí Es Algunos representar Al país Y hay todo ese rollo ¿No? Pero Creo que para ellos Realmente ya es Es patinar Con tus cuates ¿No? La sesión Ok Ganen O sea Ahorita Pedro Barros No va a perder Su patrocinio No va a perder No Nada Por haber hecho esto ¿No? Yo creo que al contrario Él está defendiendo La legitimidad Del deporte Porque La esencia Del skate ¿No? De lo que es Este Patinar Con Con Gente De distintos Lados ¿No? Exacto Bueno Y pues Pedro Barros Aplicó también La misma Rutina Un poquito Más extrema Un gold Hay un este Un ¿Cómo se llama? Un rolling Un rolling Un grand Y listo ¿No? Con toda la corporalidad Todo el style Ahí Los gringos Así de Ok No sé Qué es esto Pero Está chido Está chido Y dice No pues Y se va directo Con Pedro Barros Fíjate Aquí Me encanta La actitud De Pedro Barros Diciendo Este es el campeón No pues Dijeron Queremos que pase Este güey ¿No? Que Que patine Con la demás Banda No bueno Yo creo que Eso es lo que Quisieron hacer Verlos Este Los 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 Locutores Estaban diciendo En ese momento Que ellos Estaban haciendo Un show Y dejando Pasar sus rondas Precisamente Para permitir Que más gringos Tuvieran oportunidad Porque había gringos Que no estaban calificando En el ranking Mundial olímpico Pero también Eso lo interpretan Los gringos De esa manera Pero también Ellos al mismo tiempo No saben Qué está pasando Están así De puta Qué voy a decir No Exactamente Lo están sacando De la manga Sí Ahí está la pasada De Corey Juno Corey Juno Que Ahorita Él sí estaba adentro Él ya está Mira Hizo Dos Tres trucos Terminó con esto O sea Si hubiera continuado La rutina Y sus trucos No manches O sea No sé O sea Una calificación Bastante alta Pero pues También ya pasó Ya está así Ya estaba adentro Ya No tenía bronca Ahora A ver Ya se pachequeó Tu video Sí Ahí ponle pausa Y le das play Otra vez Como que el buffer Ya se nos puso lento A ver Ya Se emasó Ahí va Luis Francisco Que es el tercer brasileño Que básicamente Aplica la misma maniobra De Pedro Barros Y Pedro Quintas Pedro Quintas ¿No? Pedro Quintas Ya se ha hecho unos Unos C slides Acá Unos power slides Mira eso Está chido Está con el estilo Sí Uno más Ya repitió Pero eso ya no se lo van a contar Los jueces Porque no cuentan Trucos repetidos Y acá Se avienta acá Un este ¿Cómo se llama ese? Cofin Ajá Un muertito Un muertito Esos salían en el Bandis Allá en el 89 90 ¿No? 89 88 Ya ni me acuerdo Algo así Las de a muertitos Ahí da las gracias Este Luis Francisco Simplemente dando el pase A que pasara Tom Sharp ¿No? A ver Pon tu pausa Un momento Para que se Se fluye El video Porque se está pachequeando Muy duro Espérame Aguántame Tantito Tantito Unos dos Tres segundos Porque lo que sigue Es la entrevista Del Pedro Barros Que me gustaría Que pues Yo no hablo inglés Estoy estudiando Estoy estudiando Porque es necesario El inglés Pero tú Si lo cascas Macizo Entonces ahí tradúcenos Que es lo que dice Él ¿Ya? Échale Con el audio Suficiente Si tú lo oyes Entonces ahí Los locutores Dicen No saben No sé Qué está pasando No saben Quieren Quieren Que el que esté en piso Hable Ahí está diciendo Que Tom Tom Sharp O sea Dice Destruyó el parque O sea Lo 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 destrozó Antes de la lluvia Y que recibió Un resultado Que Que No entendemos O sea No entendemos Por qué De ese resultado Se refiere Al de la ahorita Al de la ronda De ahorita O sea Dice Que puso La rutina De Tom Y obviamente Viendo El resultado Que vio Dijo No Yo ya Ya quedé Fuera O sea Ya Ya no la armé Dijo Le pusieron Un resultado Que no entendemos Correcto Que obviamente Está dando No entender Un resultado Bajo ¿No? Entonces Tom Sharp Un resultado Alto Por la rutina Esa es lo que Lo que estuvimos Analizando previamente Correcto Pero él está diciendo Un resultado Este Que no entendemos Por qué Y Tom Sharp Está diciendo Como que Pues yo ya Ya me la pelé ¿No? Ok Está diciendo Pues este No entendemos El resultado Pues dijimos Pues vamos a divertirnos O sea La patineta Es pura diversión Este Creo que A ver Dice Esto de la patineta Es algo Que he estado Haciendo Toda mi vida O sea La mayoría De los que están Patinando aquí Lo han hecho Toda su vida Dice Dice Pues estamos Jueceando Estamos siendo Jueceados Por gente Que probablemente No han hecho Esto en toda su vida O lo han hecho O ni han patinado Esto Perdón Diciendo Pues O sea Whatever Lo que sea Este Y dice Diciendo World World Skate Que es la Asociación Siempre hace Lo que quiere Y eso está Medio Cañón Que En este caso Pedro Barros Diga Directamente A la asociación Diciendo Ellos siempre Hacen lo que quieren Como Pues no sé Ahí Cada quien Lo interpreta Como quiere Pero Si La tiró directa Creo que No hay que ser Muy Hasta yo Que no sé Inglés La entendí Siempre Siempre Hacer En Skateboarding Siempre Siempre Hacer Skateboarding Y Siempre Hacer Porque Lo Lo Amén Dice Pues la patineta Es pura Diversión O sea Nosotros Patinamos Por divertirnos Y siempre Y siempre Lo vamos Hacer Y De eso Se trata Y Lo Seguiremos Haciendo Skateboarding Mucho amor A la gente Que Estén Aquí Y Mucho amor Y Buena vibra A todos A todos Los que Vinieron Y a Tom Que Tom Que Tom Shark Acá Destruyó La pista Y Ahora Que Hay que Divertirnos Con la Patineta Yo Pecando Un poco De lectura De su Lenguaje Corporal Tom Shark No se Ve Completamente Cómodo Con el Resultado Porque Ya En Evidencia Pues Ahorita Le están Preguntando Oye Que Onda No Dice Que El Concurso Muy Interesante Que Tuvo Que Tuvo Tuvo Que Tuvo Que El Transcurso Del Concurso Se Tuvo Que Pausar Por La Lluvia Pues Que Se No Se Que Se Sintió Muy Raro Por Las Pausas De La Lluvia Y Todo Este rollo Que Apenas Entró En El Top Ocho O sea El Puntaje En Su Tercera Rutina Este Y Pues Que Está Feliz Que Entró Los Últimos Ocho Y Ahorita Le van A Preguntar Que Que Piensa De Los Brasileños Le Están Diciendo Tu Que Piensa De Los Brasileños Que Te Dieron Viada No Al Team USA Para Que Hubiera Esa Batalla Al Final Con El Equipo Ahora Si Todos Los Gringos Que Están En En Casi Todo El Top Ocho Son Puros Gringos Y Que Contestó Son Patinadores Siempre Lo Serán O sea Así Son Ellos Skaters Siento Skaters Y Que Siempre La Buena Onda Pura Diversión Y Ya Pero Siempre Vamos A admirar A Tom Scharr Es Un Monstruo Realmente Él hizo Lo Que Tenía Que Hacer Todos Son Unos Monstruos Los Gringos Sin duda Alguna Tienen Un Dominio Porque Ahí Se Inventó El Skate Si Quieres Ya Les Comparte Tu Pantalla Para Que Vean Ahí Estás Mira Irá Lo Que Guapo Sin duda Alguna Los Estados Unidos Pues Es Obvio Que Tienen Un Nivel Y Un Desarrollo Técnico Explosivo Porque Tienen Una Mega Escena Tanto Así Que Los Brasileños Han Migrado A Estados Unidos Para Obviamente Montarse Sobre Los Hombros Del Gigante Pero También Tienen Su propia Infraestructura De Pistas De La Industria También Fíjate Que Se Cuenta Que Aquí Es Un Dato Muy Importante Que Proviene De La propia Confederación Tengo Un Contacto Muy Importante Allá Muy Importante Para Mí Para No Decir Que Tengo Influyentismo Porque Si no Me Van A Hacer Memes Este Y Me Dijo Que Hay Más De 2000 Parques En Brasil Y Desde Los 70 Existen Políticas Públicas Para Tomar El Skateboarding Como Un Deporte Que Se De Desarrollar Públicamente Creando Parques A Nivel De Las Municipalidades Ve Los Videos De Busca Los Videos De Antaño Bueno Que Busquen Los Videos De Antaño De Kiba Josué En El 85 6 No Bueno Finales De Los 80 Y Están En Unas Pistas De Concreto Impresionantes No Este Algunas Tipos Setenteras Otras No manches Lincoln Weda No O sea Lincoln Weda Brasileño Verticalero Y Están Mostrazo Mostrazo Dándole En Este Haciendo demo En unas pistas En unos Verticales De Concreto O sea Ya no de Madera Sino Una vertical De Concreto O sea Y Y Se ve Que Bueno Se ve Que Tienen Sus Defectos Y Todo Pero Este No manches Ahí están Volando Tienen Donde Darle Tiene Desde Ese Tiempo No Y Imagínate De ahí Salió Pues toda Esta raza Verticalera No Este Este Lincoln Weda Bert Brunquist Este Unos Que Ya Desaparecieron Bueno Por ahí Andan Este Que vino A dar Demo México Cristiano Mateus Cristiano Mateus Acá Vino Al evento Del Toreo Del Toreo Y Cuatro Es Pesadísimo Este ¿Fuiste a ese Evento? Sí Ahí estaba Este El Ijin Ijin Ah Sí Es cierto Y este Nacho Nachito Heredia Este Representando La vieja escuela Sí No manches Y pues Nada más de ver Al Brasilien No manches O sea La rampa Fea Perdón Rulis Raúl Este No 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 Vale El otro Rul El otro Rul Este X Al de X Vertical Sports Hoy Sí Ese Era para bicis Y tenía una bisagra Larga En la mitad Entonces te echabas Era mortal No Pero pues era lo único Que había Y había que Que darle Con Para nada más Pasar la bisagra ¿No? O sea Bueno Total Este Y si No O sea Lo que es Brasil Tiene una Una historia Verticalera Bolera Siempre O sea De antaño Entonces Pues también Por eso dicen Ah es que los brasileños Pues es que también Desde Desde los 70's 80's Tuvieron una Infraestructura Que en ningún País en Latinoamérica Y Suramérica Y nada Pues Por eso están Como están Bueno yo digo Los próximos campeones Del mundo Bueno Japón En Park En Park Japón no está chido No Pero este Por ejemplo Ahorita las Street Y las chavitas Este En Street Sin duda Y las chicas Las chicas japonesas Las chicas japonesas Están Que la rompen Las morritas Que ayer vimos En la final También en Park Las chavitas O sea Sakura Pues ganó El primer lugar 540 En competencia No se has pasado De lanza O este Niñitas ya de 13 14 años ¿No? Haciendo 540 Sí No está cañón Pero bueno Es por la infraestructura Pues Exactamente ¿No? Una Una infraestructura La ¿Qué quiero decir? La La posibilidad Que haya pistas Funcionales ¿No? Puede ver un país Con Brasil Puede tener Las 2000 pistas Ok Bueno También hay que ver Cuántas de ellas Son funcionales Este Igual son funcionales Pero ya son Son viejísimas Y hay que O darle Estalizamiento Darles talacha Entonces Sí Ahí les va Sí Cabeza de Juárez Uff La estructura Cabeza de Juárez Está como está No hay pedo Pero estuviera Liso Bien hecho Todo Sería un Establecimiento De 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 primer Este nivel Bueno Esa es mi Percepción O sea Así como está El cascarón Cabeza de Juárez Retapizarlo Retapizarlo Tal como está Así Puta Sería un lugar No sé Paradisiaco Paraíso ¿Te regresas a México? Sí No Ahí rento Por Por metro Gelatao Allá No Este No Si está O sea Sería un lugar De ensueño O sea Y ahí es donde Podrías Desarrollar Desarrollarte En forma De park Y si Aprovecharlo Parte de en medio Algo de street Estaría O sea Es el lugar Oye ¿Has visto Los videos Del Rodrigo Haciendo ahí Volteretas En cabeza? Sí Sí No No manches O sea Y para los que No han ido a cabeza O así O lo han visto O sea No está licito Está ñero Está ñero Está Está entonces No hay coping No hay coping O sea Hay coping de metal Pero está al ras Entonces no bota Para los que Están aprendiendo vertical O algo así Si necesitas Que salga un poco El coping Para que Te boten tus trucos Para volar Y etc Pero bueno Los grinds Los grinds Y Pero bueno Si ven a Rodrigo Vieron cuando Patinó este Los Este Cuando vino Trash Se ve Grant Taylor Patinando los bows azules Los grandotes Y eso está Cacarizo abajo ¿No? O sea Es puro colmillo Pero es Es estar Duro y darle la patineta ¿No? Estar Dándole Y bueno Regresando a eso Yo digo que Cabeza de Juárez Tiene que estar Pues ya se justifica ¿No? Sí Efectivamente Aceptable Y lo digo Por su tamaño No por su calidad Es el de la mexicana La mexicana Sí Pero de ahí en fuera No tenemos otro parque Donde los riders Puedan decir Voy a entrenar aquí Y ya sé que no me voy a sentir Diferente en un evento Yo creo que Esa pista Cabeza de Juárez Regresando a cabeza Bueno ya me estoy viajando Pero este Si Si desde los balls grandes El ball Verde El rojo No el rojo Y luego Donde está el sombrerito Y toda esa parte Que es Lo interesante Es que van distintos niveles ¿No? El rojo Como medio Mini Mini rampa Pero alta El otro sigue Casi a vertical Y el otro puede llegar A vertical Sería una instalación De práctica Ya donde más De nivel Ya viviendo ahí Ya nada más Te mudas ahí A la vueltecita Sí No pues Pues a darle A darle Y ayudamos a que se rente Un depa y el Rodri Para que se ponga A ver un perro Y no le nieguen La próxima entrada A París 2024 Por ser de color humilde Pues vamos Buscando el coyote Para que ¿No? De México Francia Un coyote Un coyotón Pues bueno Para no meternos En temas Este Políticos Para otra Otro Para otro Otro podcast Y si no me van a Pues ya me van a buscar Afuera de mi casa Si sigo hablando De esas cosas Vamos a centrarnos En la patineta Ajá Y pues te agradezco Mucho John Aguilar No de nada Por esta Es la primera vez Que te entrevisto Hay que platicar más ¿Viste la pasada Bueno la semifinal Y la final de Street? Sí De Manny Santiago No En la semifinal Se pasó de lanza Ahora Así nada más breve Para no meternos a analizar ¿Cuál fue tu perspectiva En relación A cómo le bajaron Los puntos A este Kelvin Hoffler Y le subieron Y le subieron los puntos Al Naya En sus dos rutinas Y luego Se desfasó todo el cuadro Mira Ya con tu cara Me lo dijiste Sí lo vi Y Pero también O sea Ya llega a haber Un punto donde Ay Es Naya ¿No? O sea va a patinar Naya Y todo así Bueno o sea Sí Naya es Naya Naya es Naya Está cabrón Pero sí De todos modos No sé O sea De todos modos Se ve No sé A veces como que Le quita el chiste O la diversión A lo que es Pues la patineta ¿No? O sea Sí Sí está La competencia Todos tenemos ese Dentro de nosotros ¿No? Esa competitividad Y entre la banda Y todo Pero al final de cuentas Es el Es Pues te la pasas chido Bueno Ya si A mí me estarían Pagando lo que Le pagan a Naya Y todo ese rollo Pues ya es otro rollo Pero si es que Ya llegó a tal grado Que hay tantos intereses ¿No? O sea Ya hay Puta Esto ya es para Platicar así A Largo y tendido Largo y tendido ¿Sabes cuál es la diferencia Que noto? Que pasó de ser Un tema de intereses De una marca O de un patrocinador Del evento Los intereses De la transmisión A ser Al ser los intereses Nacionales Por eso es que Hemos decidido Publicar todos los puntos De vista Porque ya Ya son los intereses De tu chavito De tu niña Ya De las próximas generaciones Los intereses De un comité olímpico Internacional Con un nacional Sí Ahora vamos a poder ver No sé Híjole En Italia ¿No? ¿Quién? O sea Obviamente va a haber Patinadores italianos Todo O sea Vamos a ver Ese punto de vista Por así decirlo ¿No? ¿Sí me explico? O sea Porque aquí Fue en Estados Unidos Obviamente Jueces gringos Todo Este Pues de aquí ¿No? O sea Y sus Riders No sé No sé cómo va a estar En Italia O sea Ni idea Entonces sería ver Cómo 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 Se panea esto ¿No? Cómo 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 No sé ¿Qué va a pasar? Yo Yo creo que fue muy evidente Si me permites aportar Mi humilde Y tal vez Ignorante perspectiva Yo creo que Van Ya no la van a regar No van a dejar Van En este caso En las Las semifinales En los eventos anteriores Era con el formato De Street League Porque ya se había llegado Desde unos Desde una Eliminatoria mundial Luego unos cuartos de final Luego la semifinal Y luego una final Cuando ya llegaban A la semifinal Ya era con el formato De Street League Entonces ya los patinadores Tenían oportunidad De hacer su estrategia Y todo En este caso Por lo del tiempo Lo de la clima Que les quitó Muchas horas de práctica Y muchas Este oportunidades Logísticas Comprimieron estas etapas En una sola Bueno Quitaron De las cuatro Quedaron tres Entonces De la eliminatoria Que fue de donde No pasaron nuestros mexas Fueron a la semifinal No con formato De Street League Porque eran muchos Los patinadores Para hacer formato De Street League Entonces Les dieron formato De dos Dos rondas Me consta Que los Que los managers Del mundo Le pidieron A World Skate Que hicieran En lugar de dos rondas Tres rondas Para que tuvieran Más oportunidad Pero dijeron No se puede Dijeron dos rondas Y entonces Eso hizo que Fuera hasta más Evidente El jueceo Por una parte Y que fuera más Diría yo Democrático Que se tuviera Menos oportunidad Y todos Demostraran realmente Que onda En esas condiciones Y ya cierro el comentario Diciendo que Con estas nuevas condiciones Pues Naya No está acostumbrado A eso Él está acostumbrado Al formato De Street League Por más de diez años Y entonces Este Un formato de ronda Dos minutos Presión Y luego Vio patinar Al Kevin Hoffler Y entonces dijo No pues Con la Una ronda Aventó una ronda De seguridad Que para nada Es una ronda De su nivel Y los Y los jueces Este aprovecharon Para darle Un pequeño empujoncito Como fue lo que pasó En Park Con el otro compa Del Tom Sharp Y pues Que me Que me lo dejan pasar Desde Desde mi punto de vista Ahí Sin querer ser El abogado del diablo Creo que el hecho De que sea una Eliminatoria Preolímpica Deja Mucho que desear En la legitimidad Para los eventos Que siguen Pues sí Y aparte Creo que O sea Desde que dijeron Bueno Las Este Las El Olimpiades En Tokio ¿No? Luz verde Puta Yo siento que todos En chinga ¿No? Este Ahora Dibujar El futuro ¿Dónde? De Moen, Iowa O sea No sé O sea Se me No sé Me dio un aire Así como que Puta Todo en chinga ¿No? A la carrera Este Vamos Y Y No sé O sea Así Como muy presionado Como muy metido A fuerza ¿No? Y no sé Bueno Ouch No Este No Como muy a la carrera ¿No? Muy a la carrera Este Y ya ¿No? Porque la que sigue es Italia Ya es la última Y ya O sea Agosto Si no me equivoco ¿No? Agosto Julio 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 23 Y Tokio ¿No? Entonces No manches Ya En chinga Ya ¿No? O sea Ya va a ser Ya está a la vuelta de la esquina Eso Eso que dices tú Me Me da la impresión De que Era urgente Que la gente O Validar el skate Olímpico Frente a la gente Por la cantidad de veces Que pusieron En los comerciales Del YouTube Yo creo que lo vi Como unas 50 veces Las entrevistas Del equipo de Estados Unidos Es todo un show O sea Obviamente Taladrar Taladrar Obvio Es un Es este Bueno Digo La patineta en sí O sea El A nivel mundial Ya en todos lados O sea La patineta Como lo había dicho Tony Hawk No creo que En un comentario Que la patineta No necesita De las olimpiadas No Para Las olimpiadas Necesitan De la patineta Ajá O sea No necesita De De esto Para que Ay Se da a conocer Y la chingada No O sea No O sea Está chido Que estén las olimpiadas Y todo Pero realmente Pues O sea La patineta Puta Si no lo Si no lo incluyeran Las olimpiadas Puta Va a decaer ¿No? O Nadie lo conoce O sea Ahorita Si lo dijo De que ya no se va A ningún lado La patineta No O sea No La patineta Nunca va a morir Me queda claro Ahorita ya no dijo Al inicio Aparte tenemos esto Ya no Si Sociales Cualquier Pinche deporte Lo que sea Ya no se va A ir a ningún lado O sea Bueno Igual el Pero El scooter Que se vaya Con el que te vas A las tortillas Oye Se me voy en virula Te vas en virula Oye Tony Hawk Dijo eso Antes Al inicio Cuando fue En el 2016 Pero Ahorita Ya cambió Y digo Yo respeto mucho A Tony Hawk Y respeto mucho Lo que ha hecho Con Tony Hawk Foundation Pero Justo ahorita Acaba de lanzar El Skateparks.org Le cambiaron el nombre Al The Skatepark Project Ya no es Tony Hawk Tony Hawk Foundation ¿Por qué lo hizo ahorita? Es una medida Mercadológica Está chido Todo es marketing Está chido Yo admiro y represento De hecho tenemos Por ahí una conversación Con Con Tony Hawk Tony Hawk Foundation Todavía Pero Este Todo es marketing Todo es marketing Al final No está mal No está mal Pero Pero hay que hacerlo bien Es decir Hay que hacer las cosas Sin faltarle respeto A los patinetos Claro No van a venir papás Enojados Este Panzones De esos con chale en la mano Diciendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No De verdad Sí Y pues Este Bueno Es que hay de todo Para todos Hay de todo Y bueno Regresando O sea No No La patineta No necesita de las olimpiadas Ese es mi punto de vista Y desde que lo dijo Tony Hawk Es la verdad Es la verdad Pero Pero sí está chido Que ya haya llegado Al nivel Donde Ah no manches O sea Para mí Para mí O sea Como otras personas Ven el Ay ya va a empezar El Super Bowl O ya va a empezar No para mí es Ay no manches Ya va a estar El El Street League O el Pool Party ¿No? O el Due Tour Tú que vas Tú vas mucho al Pool Party ¿No? Ahí directamente Pues antes O sea Sí llega a ir varias veces ¿No? Y Pues también Es 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 muy divertido Está padre Pero también tiene Su Tiene su toque corporativo Por así decirlo ¿No? Marketing y todo Pero a final de cuentas Es muy divertido Es bastante Padre ver muchos patinadores De nuevos Viejos De todas partes del mundo Pues en este caso También patino Este Llegó a ir Luca ¿No? Luca Barrena Y O sea Que tengan esta oportunidad Para ir a eventos así Pues está súper chido ¿No? Porque también Hay que fogearse Hay que fogearse Y Si eso es lo que quieres Pero sí Todo tiene Un aspecto Corporativo Marketing Y todo Que está bien Porque es lo que nos gusta Es la patineta Pero bueno Pues así nos la han vendido Y pues está bien En gustos Hay géneros ¿Tú has visto ¿Tú has visto algún error De este nivel Como los que vimos ahora En Street and Park? Ha tenido sus detalles Y sus cuestionamientos Pero tú has visto Algo tan notable Donde los mismos patinadores Protesten Donde los mismos patinadores O sea Otros protesten No Los mismos patinadores Que patinaron Que se afectaron Sí he visto Que dijeron Ah no manches O sea O sea Nada más Porque es este güey Hizo tres trucos acá Y yo Me dio Acá ¿No? Este Me rifé Pero bien chido Y rutina De así De diez Y ni calificaron ¿No? O sea Sí Sí lo he visto Y en este caso Voy a decir Que fue en un pool party O sea Ok Y fueron Que eran patinadores Veteranazos De los O sea En este caso fue Ya no me acuerdo mucho Quien patinó Pero estaba Este Niki Guerrero Que es Danes De antaño De Power Que Y Que tuvo una rutina Infalible Y así Que digas Ay no manches Quedó en O sea No pasó a la final O sea Que digas No manches O sea Ah pero tuvo que pasar Este Tal nombre ¿No? De los Top Leyendas ¿No? Top cinco leyendas Pasó Y nada más hizo Tres trucos O así ¿No? O sea Sí se ve O sea Bueno Yo lo vi así Dije Ah no manches Que gacho ¿No? Y después pasó Con otro patinador También de antaño Que tuvo unas rutinas Infalibles O sea Y también Y ya cuando Una vez le pregunté Oye ¿Qué pasó? Me dice No sé Yo pues me O sea Me Me quitaron O bueno O sea No Es como diciendo Pues hay favoritismo Pero Ok En este caso El Raider Se da cuenta ¿No? Sí No te diste cuenta Porque estabas ahí Sí Pero también El Raider Muchas veces Esas cosas No se ven No Ok Ok En este caso Que todo mundo Que todo mundo Se dio cuenta Que salió al aire Salió al aire Cuando Kelvin Hoffler Le pintó dedo A los jueces Sí Este Algo así Lo habías visto Algo así Tan fuerte Porque creo que Se le hackearon Al sistema Porque Que salga eso Cuadro Que Que bueno Que está pasando Para que Que Pues se pongan Las pilas ¿No? Y que sea Un jueceo justo ¿No? Ya no tanto De intereses Como en Algunos lados ¿No? O lo que está pasando Ahorita Entonces Muy bien La neta Qué chido ¿Qué? ¿Qué sería Conocer? No Pero Tú lo hubieras Armado un desmadre Me imagino Lo hubieras pintado Lo hubieras pintado La destructible ¿O qué? No Pero sí Estuvo Estuvo bien Es más mexa Sí Pero no Estuvo bien Y es lo que hace falta Para que Que nadie se calle ¿No? Que lo que es Lo que es evidente Pues hay que soltar la sopa Y este Que sea un jueceo justo Muy bien ¿No? Pues muchas gracias Jonas John Aguilar No de nada Gracias por Ahí luego Nos echamos otra cotorreada Porque creo que sí Sí hacía falta Tu punto de vista Muchas gracias Para quien no Sigue a Jonas Aguilar Síganlo Estás como Veteranos ¿Qué? Veteranos México Pues la página Es Veteranos México Y ahí pongo Pues lo que es patineta Videos patineta Pues todo lo que es patineta En Instagram Este Veteranos México También Veteranos México Y sigan a Nina Danos el de Nina Nina Su Instagram Es Nina es la hija de John Que tiene un estilo Que te No pues Que te da Es Nina Aguilar Nina Aguilar Como N1NA Guión bajo 007 Muy bien Pero Nina Aguilar Muchas Pero bueno Muchas Muchas gracias Saludos a la familia Skater allá En ¿Dónde estás? En Washington En Washington Estado de Washington No en Washington No Es el estado Que es arriba De California Que muchos lo confunden Con la capital Ah que está del otro lado Del otro lado Anda la cachetona Pues muchas gracias No de nada Ahí nos vemos en la próxima Saludos a la banda Lárguense a patinar Vámonos A patinar Ahí nos vemos Cambio fuera Bye